Hola amigo Televidente, mi nombre es Daniela Toledo, yo soy de la banda La Toledo de Medellín, una banda paisa que nace en el 2018 y nos encanta estar aquí hoy en Playlist de Telemedellín con ustedes porque les queremos contar acerca de nuestra trayectoria, un poco de nuestra música, de quiénes somos y qué ha pasado con nosotros. Bueno, y para comenzar quiero contarles acerca de nuestra canción Nunca Fue. Esta canción habla un poco del fuego que llevamos dentro, de cómo nosotros somos resilientes frente a una crisis, es lleno de colores, vibrante, es pasionaje esta canción, netamente pasionaje. Daniela Toledo, además de cantante, también es psicóloga, una joven y talentosa paisa que está en búsqueda de su perfeccionamiento musical, que se alimenta de las influencias del pop alternativo con el que nos regala un sonido dulce y modelo. Somos cuatro integrantes, Ricardo Zapata, Julián Loaiza, Camilo Valdés y yo. Bueno, comenzamos esta trayectoria a través de nuestras experiencias musicales, cada uno pues como enfocado en lo que sabe hacer, en lo que le gusta hacer. Entre los cuatro nos repartimos en diferentes roles, no solamente somos instrumentistas o vocalistas en mi caso, sino que también cumplimos una función de ser nuestro propio marketing, de manejar nuestras redes sociales, de ser el arreglista, los arreglistas, de componer, de ser letristas y de esto se trata emprender en la música. Bueno y ya disfrutamos de la canción Nunca Fue de la Toledo, una historia de amor bastante colorida, como lo es su propuesta musical. Pero hoy también quieren presentarnos su nuevo sencillo Reinventarme, una letra muy acorde con esta situación loca por la que estamos atravesando. Quiero contarles que Reinventarme es nuestro último sencillo y es precisamente por eso por lo que estamos pasando, un proceso de reinvención. Y seguramente por estos días has escuchado, han escuchado, el tema de es que debemos reinventarnos, tú te reinventas, yo me reinvento, nosotros nos reinventamos. Y bueno, es una palabra de moda. Nosotros quisimos ponerle a esta canción Reinventarme porque queremos que la hagan súper personal, o sea, que se identifiquen con esta canción. También está en las plataformas, está en YouTube, con un video lyric, está en Spotify, en Deezer, en Amazon Music, en cualquier plataforma de distribución musical que sea de tu preferencia. Puedes ir y chequearla como la Toledo. Y bueno, les agradezco mucho a Playlist Medellín, a Juliana por permitirnos estar en este espacio, gracias Telemedellín y a ustedes televidentes por estar conectados con nosotros. Por favor, les pido que vayan a todas las redes sociales de nosotros y nos pueden encontrar como La Toledo Music. Síganos, esperamos que podamos contar con ustedes. Viene más música, siempre habrá mucho más y qué mejor que identificarnos con estas canciones que siempre van a tener un mensaje real, un mensaje positivo y aunque a veces tal vez no podrá ser positivo, es una realidad que marca a nuestra humanidad. Daniela, para nosotros es un placer y un honor tenerte en nuestro programa.